Cuando trabajamos con las selecciones de colores, tanto en las capas o layers como en la imagen a nivel general, podemos apreciar la correcta optimización de los recursos que vamos a aplicar para poder controlar el color. De la misma forma podemos usarla para mejorar la iluminación en nuestras fotografías. Es muy sencillo, primero duplicamos nuestra capa y procedemos a aplicar la selección de color, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en los blancos y negros. Al mover los blancos veremos como ganamos mucha más iluminación sobre la imagen solo con bajar los tonos negros. De esta manera podemos obtener una mejor compensación de luz en nuestras fotografías de una manera perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!